En un río de cristal Muchas veces me miré Yo no tengo más tesoro Ni cantar de su mirada Que le dio bien su querer Ay, 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 ay Cristianos son mis amigos El día en que nací yo El planeta reinaría De donde quieta que estoy Que más la estrella me guía Ay, maldita, maldita sea Que caiga mi maldición Es lo que tú más deseas Es lo que tú más deseas Permítame el corazón Que nadie sepa tu llanto Que nadie amparo te dé Y que por ti llore tanto Como yo por ti llore Que sea tu mayor castigo Que cuando te besé Tú estás soñando conmigo Ay, pero llora como yo llore Llora como yo llore Llora como yo llore Y que tus lágrimas vengan Y que tus lágrimas vengan Llora como yo llore Y que tus lágrimas vengan Llora como yo llore Llora como yo llore Llora como yo llore Y cuando con otra me vea Llora como yo llore Mira, mírame por las ovejas Llora como yo llore Temprano por la mañana Llora como yo llore Ay, llora que sea buena como yo llore Llora como yo llore Que caiga encima todas tus penas Llora como yo llore Ay, temprano por la mañana Y que tus lágrimas vengan 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 Lloran como yo, lloran la vida del corazón y amargura Lloran como yo, lloran Que nunca mueves tú la cintura Lloran como yo, lloran Ven atención, ven atención Música Música